En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por mayoría, el Congreso de Michoacán aprobó este domingo la ampliación hasta por 180 días de la licencia concedida el pasado 22 de abril al gobernador Fausto Vallejo Figueroa y ratificó a Jesús Reina García como mandatario interino. Aprobado por la 72ª legislatura de este Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en sesión de pleno el día 22 de abril de 2013, por el que se concedió licencia al gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, para separarse de sus funciones. Con 25 votos a favor y 15 en contra de la totalidad de diputados presentes en la sesión, el Pleno aprobó la ampliación de la licencia que globalmente será de 270 días al vencer el 14 de enero de 2014. En medio de un ríspido debate, caracterizado por el intercambio de acusaciones y descalificaciones, protagonizado por diputados del PAN, PRD y PT, inició la discusión del dictamen que amplía la licencia concedida a Fausto Vallejo el 22 de abril y ratifica a Jesús Reina como interino. A nosotros nos importaba el que pudiéramos tomar una decisión juntos, los diputados pertenecientes a partidos distintos al que está gobernando. Porque unos resienten que se vaya Fausto Vallejo y otros se ven beneficiados porque se fue. De un tema meramente político, de un tema sencillo, de un tema que no tenía más dificultad que exigir claridad de la situación en la que se encontraba o la que se encuentra el gobernador de Michoacán. ¿Cómo hacen una verdadera tormenta en un vaso de agua? La decisión del Congreso local reforma el artículo primero del Decreto Legislativo 130 emitido el 22 de abril que concede licencia por hasta 90 días a Vallejo Figueroa para extenderla por hasta 180 días más, a la vez preserva el artículo segundo que designa a Reina García como gobernador interino. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV.